Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar A los tigres y jirafas, y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano Allí están los chimpancés, que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Si el león se detristo, quiero saber la razón Y te come los flamencos, camarones, alimento Y si también vienes tú, al zoológico de zoo Este día será increíble, súper interponente Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante El zoo de zoo Episodio de hoy, el misterio en los nidos Era un día como cualquiera para el detective Sherlock Holmes ¡Wow! ¡Qué vuelo increíble! Sherlock vivía con su fiel escudero, el Dr. Watson ¡Oye! Juntos los dos, investigaban los mayores misterios del mundo Estas bacterias son lo máximo Son de la saliva del dromedario Atención niños, habla el señor Gilguero Código baño de sol ¡Las crías de las aves! ¡Es hora de su baño de sol! ¡Vamos chicos! Señor Gilguero, ¿de qué aves son todos estos huevos? Hay varias especies Mira, el tucán, la guacamaya, ibis escarlata, la cacatúa ¡Ay! Pero algunos parecen iguales Sí, hay algunos que son muy parecidos Por eso les coloqué esas tarjetas para que no me confunda Los traje aquí para pesarlos y sacar las medidas Dentro de poco voy a llevarlos de regreso a los nidos ¿Y esas luces, ese ventilador? Es que me gusta que se sientan en casa cuando están aquí Entonces, cuando hace un poco más de frío Enciendo las luces para calentarlos Y cuando hace un poco más de calor Enciendo el ventilador para refrescarlos ¿Y dónde están las crías para el baño de sol? Ah, están ahí en la guardería ¡Vengan! ¡Oh! Ir al cón, vuela por los huevos Increíble Mi halcón enfrentará el huracán de la era mesozoica ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¡Mir, no! ¿Cuál era cuál? ¿Y qué? ¿Les gustan las crías? Mucho, señor Gilguero ¿Por qué son tan lindas? Oigan, chicas ¿Nos vamos? Ya se está haciendo tarde, ¿no? Es verdad Dentro de poco la abuela va a llegar Para llevarnos a pasear Adiós, ternura Ah, la abuela viene a buscar a sus puñuelos Y yo voy a llevar los huevos a los nidos Abuela, huevos, puñuelos, nidos ¡Qué bueno! Increíble, increíble Adiós, señor Gilguero Adiós Muy bien, niños Es hora de regresar a los nidos No, 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 no Buenos días Buenos días Buenos días Suricatos Buen día Guacamayas Tortugas de patas rojas Buen día Jirafitas Buen día Señor Gilguero Buen día Señor Gilguero ¿Dije buenos días? Ah, disculpa, Eric Estaba distraído Preocupado por algunas cosas No te preocupes Oh, querido cuidador Estoy aquí para alegrarte este momento de dolor ¿Te gustó el chiste? Soy estupendo para alegrar a la gente Tranquilo, señor Gilguero Por favor, dime qué está pasando Tranquilo, sucedió algo muy extraño hace poco Primero, la cría del guacamayo nació en el recinto de la cacatúa Entonces pensé ¿Cuál es el huevo que está en el recinto de los guacamayos? En el del guacamayo estaba una cría de pato Y en el recinto del pato nació una cría de cacatúa Juraba que el pato siempre tenía patitos Así es, Eric No sé qué sucedió Creo que los huevos fueron cambiados ¿Huevos cambiados? ¿Pero quién cambiaría los huevos del lugar? No sé, Susu Vela Solo sé que es un gran misterio Misterio que tiene que ser resuelto Y solo hay una forma Investigando Este es un caso perfecto para la detective Sherlock Sue Y para su fiel escudera Lila Watson A partir de ahora Estamos en el caso Estupendo Puedo interrogar a los sospechosos Y componer una canción El misterio de los huevos cambiados Va a ser un super hit De misterio Y tú, Nuno Yo, yo Puedo quedarme aquí en la cabaña Para ver si algún sospechoso aparece Estupendo Nuno se queda como detective de la base Que comience la investigación Vamos a descubrir quién es el culpable Ay, chiquito Toma una banana Toma, te la voy a dejar aquí, ¿sí? Una banana No lo hagas, Mimi Ay, señor Gilguero Espantaste al tití ¿Qué sucede? Disculpa, Mimi Es que quedé traumado Con ese asunto De los huevos cambiados Y cuando te vi quebrando Ay, ya entendí Pero estoy haciendo un pastel Para calmar los ánimos ¿Y tú? ¿Descubriste quién cambió los huevos? Aún no Pero estoy pensando ¿Crees que yo terminé cambiando los huevos sin querer? ¿Será que me confundí? Mmm, sí Son muy parecidos Por eso yo cuido a los mamíferos Sin huevos no hay peligro de cambiar a las crías Bueno, de cualquier manera Las crías están hambrientas Y necesitan papilla Estupendo Puedo ayudarte Déjame poner el pastel a hornear Y ha nublado un misterio en el sol Los huevos cambiados ¿Quién será que los cambió? Es un enigma Una cosa en común Pues el culpable Puede ser incluso tú Eric, ¿cómo puedo ser el culpable? Si soy la víctima Es decir, las crías cambiadas Y yo No digas eso, Eric Yo no toqué esos huevos ¿Para qué los iba a querer? En el Sodesú Todo mundo es sospechoso Señor Gilguero y Mimi ¿Quién quitó los huevos del nido? ¿En serio, Eric? ¿Vas a estar aquí cantando como si nada? Tenemos trabajo que hacer Mi trabajo es cantar Mi trabajo es interrogar Y aquí en la cocina Me quedaré hasta el culpable Encontrar Ahora sí, una perfecta sala de interrogatorio Las investigaciones marchaban Sherlock Sue y Lila Watson Morían por encontrar una pista Que las llevará Al culpable Mira Sue Un pedazo de cáscara de huevo De la cría que nació Doctora Lila Watson Toma todo lo que parezca sospechoso Está bien Está bien Están lejos de descubrir la verdad Después de recolectar pistas El próximo paso debe ser el análisis de pruebas Creo que hay algo en esta cáscara de huevo ¿Qué, doctora Lila Watson? Un minuto, voy a verificar ¡Una impresión digital! Increíble, doctora Lila Watson Ahora solo necesitamos las huellas digitales de todo mundo para comparar Sí, pero está medio borrosa ¿Será difícil descubrir quién es? Ay, si no fuera un humano, sino un animal Sea lo que sea, persona o animal Tenemos que descubrir quién hizo esto No, no No, no, dijiste que te ibas a quedar como detective en la base ¿Dónde estabas? Encontramos las huellas del criminal que cambió los huevos Ay, estaba afuera probando el nuevo vuelo de mi avión Pero yo vigilaba cualquier movimiento sospe... Oigan, ¿dónde está la hélice de mi avión? Ay, no, debe de haberse perdido Los misterios no dejan de aparecer Huevos cambiados, hélices desaparecidas Los hechos estarán relacionados Mientras tanto, en la sala de interrogatorio Señor Gilguero Cuarenta años Treinta y nueve Treinta y nueve, pero con cara de cuarenta ¿Puedo saber qué estabas haciendo en el momento del cambio de los huevos? No sé a qué hora fueron cambiados Pudo haber sido ayer, después de que coloqué los huevos en los nidos Pudo haber sido en la madrugada, o aquí mismo, hoy en la mañana ¿Ya oíste hablar del sonambulismo? ¿De qué? Sabes que pudiste haber sido tú quien cambió los huevos mientras estabas durmiendo Yo no soy sonámbulo ¿Será? Pasaste toda la noche cerca de los huevos para cuidarlos Eres un cuidador responsable Pero hoy por la mañana, sin darte cuenta, te quedaste dormido Sonámbulo, decidiste tomar los huevos para cuidarlos, hacerles cariños y decirles que los amabas ¡Eso es un absurdo! Tu amor por las aves es muy grande Pero hasta ahí no habría ningún problema El problema es que a la hora de devolver los huevos, acabaste cambiando todo Eric, basta, eso no tiene el menor sentido Disculpa, tenemos que hacer la papilla de las aves que acaban de nacer Mmm, así que Mimi está huyendo del interrogatorio No estoy huyendo de nada ¿Será que está escondiendo alguna cosa? Ya te dije que no escondo nada ¿Y qué son esos cascarones de huevo que están en el fregadero? Estaba haciendo un pastel, compré los huevos en el mercado Eric ¿Por qué no vas a interrogar a otra persona? Señor helado, el tercer sospechoso En esta investigación, no puede evitar decir algo Vaya, ¿hasta que se fue? Señor Gilguero, ¿todo está bien? Ay, Mimi, no lo sé Dime Y... y si Eric tuviera razón Y si fuera el sonámbulo Y yo hubiera cambiado los huevos sin querer No puedo creer que perdí mi hélice Nuestra investigación dependía de la última pista Nada, esta pluma es de guacamaya, como sospechaba El viento debe haberla llevado al recinto de las cacatúas Creo que la guacamaya no iba a cambiar los huevos, ¿no? No lo creo No llegamos a ninguna conclusión con las pistas que analizamos Creo que investigamos muy mal ¡Mira, un tití! ¿Qué es esto? La hélice de Nuno ¡Detective Nuno! ¡Encontramos! La hélice de tu avión Ah, bueno Y también encontramos al sospechoso del cambio de huevos ¿Ah, sí? Si el tití tomó la hélice Puede muy bien haber cambiado los huevos del lugar Es pequeño, ágil Puede haber cambiado todo sin que nadie se diera cuenta Ay, mira eso, qué belleza ¡Qué belleza! Esa linda Ibora Tenías que hacer eso Espantaste a la mamba verde oriental Señor helado Aquí abajo, por favor Eric ¿Qué es lo que quieres? Señor helado Treinta y cinco años Cuidador de reptiles y anfibios Dime una cosa ¿Por qué has estado ausente de la historia hasta ahora? ¿Qué historia? He estado aquí observando a la víbora hasta ahora ¿Y qué es esto en tu mano? ¡Binoculares! ¡Binoculares! ¿Para qué? ¿Puedo saber? ¿Será para observar el recinto de las aves desde lejos? ¿Y planear en secreto el cambio de los huevos? ¿Qué cambio de huevos? Como si me interesara cambiar los huevos de los recintos ¿Sabías que las víboras comen huevos? Claro que sé que las víboras comen huevos Sherlock Sue Lila Watson Señalo a un sospechoso del crimen ¿Otro sospechoso? Nosotros también tenemos un sospechoso aquí Pero chicas, el tití es solo un animal Él no hace nada por maldad Eso lo sabemos, Mimi Pero tenemos que resolver este misterio Y para descubrir al verdadero culpable Vamos a hacer una prueba Vamos a observar las reacciones de los sospechosos Frente a la víctima El que demuestre rastro de nerviosismo Es el culpable Hey Deberían estar nerviosos y no tan tranquilos Ay, ¿qué será lo que está sucediendo? ¡Ya basta! Yo confieso El verdadero culpable de esto soy yo ¿Pero cómo? No importa cómo ocurrió El hecho es que soy el cuidador de las aves A final de cuentas Yo soy responsable por lo que ocurre con ellas Y si algo grave hubiera sucedido Debía haber prestado más atención Por eso Creo que es un peligro Que siga trabajando como cuidador de aves ¿De qué estás hablando? De lo que están oyendo No puedo seguir trabajando aquí ¡Señor Gilguero! ¡Gilguero! ¡Gilguero! No fue tu culpa Tú lo sabes Tengo que alejarme ¿Puedes contratar a otra persona en mi lugar? Alguien que sea menos distraído Señor Gilguero, nuestro amigo Todos estos años que pasé contigo Nos peleamos muchas veces Pero te quiero siempre conmigo Gracias, señor helado También eres un gran amigo Y cantas muy bien Lleva este pedazo de pastel contigo, ¿sí? No lo olvides Siempre puedes contar conmigo Gracias, Mimi Debe ser una delicia Pero Gilguero era este Señor Gilguero Hice mal en el interrogatorio Me siento culpable Está bien, Eric No hay problema Sé que solo querías ayudar Adiós a todos Listo Creo que al señor Gilguero Le va a encantar este álbum de recuerdos Ay, ay No puedo creer que se va a ir Por lo que sucedió Oye ¿Dónde está Nuno? Ay, no El señor Gilguero se irá Todo por mi culpa ¡Señor Gilguero! No, no Dame un abrazo Prométeme que cuidarás a las aves Mientras estoy lejos Sobre eso quería hablar, señor Gilguero Quien cambió los huevos Fui yo ¿Cómo que tú fuiste? La verdad No cambié los huevos Sin querer revolví Las tarjetas del cunero No, no ¿Por qué no contaste eso antes? Tenía miedo De que no me dejaran Volver a jugar Nelzológico ¿Tú me Disculpas? Yo Yo no fui ¿Quién se equivocó? No, no No, no Claro que te disculpo Claro que te disculpo Entonces Fue Nuno Ay ¿Cómo es que no lo pensamos antes? Sí, Sherlock Sue Tenemos que entrenar más nuestras habilidades de investigación Hasta los detectives pueden ser sospechosos Pero lo que importa es que el señor Gilguero se va a quedar Ay, chicos Detectives, esperen, esperen, esperen Falta una cosa para que este día sea mejor Es mi canción de misterio ¡Suscríbete! 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 Si ha nublado un misterio en el sol Los huevos cambiaron Quien los desordenó Es un enigma Una cosa en común El probable puede ser incluso tú ¿Por qué quieres siempre? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!